¡Estás disfrutando Caripeo Extremo! Vale, licenciado Juan Linares en esta noche. Buenas noches, licenciado. ¿Sí me alcanza a escuchar? Hola Eric, buenas noches. Un gusto saludar a ti y a la gente que te acompaña ahí en este bonito lugar donde están grabando el programa de Caripeo Extremo. Nos ven en vivo desde la página de Caripeo Extremo y a través de la televisora. Estamos muy contentos de que nos haya recibido la llamada. Es un programa totalmente en vivo, licenciado Juan. Ya también en la antesala, a unas cuantas horas, días, segundos, ya el fin de semana se viene la gran final. Lo más esperado, lo que todo mundo quería ver, lo que todo mundo esperaba. La gran final del circuito Santa Mónica en su segunda edición. Licenciado, en esta noche, ¿cómo se siente usted ya preparando la gran final? Justamente venimos regresando de las leyes de cementigo. Acabamos de estar ahí, de ser testigos del equipo 5-3 después. En la plaza Alberto Valdera, en la plaza, es una gran victoria. Estamos haciendo todos los preparativos. Estamos preparando lo que son las mandas, los forrales, el arillo, la iluminación. En fin, el equipo está coordinando porque queremos que este domingo sea un gran espectáculo y que la gente, como en todas las iluminatorias, saldrá muy contenta de ver esta nueva forma de hacer el Jaripeo, esta competencia reglamentada para poder sacar el mejor jinete de México en esta segunda edición. Así es, licenciado, fueron 5 eliminatorias, 100 jinetes que buscaron, en las primeras 5 eliminatorias, 100 jinetes que buscaron la gran semifinal. De ahí fueron 20 y automáticamente son 120 montas para que solamente un jinete se lleve el automóvil último modelo que el circuito Santa Mónica está preparando. ¿Hay algunas palomías en especial consentidas del rancho Santa Mónica? Sí, Erick, primero, darte que el circuito Santa Mónica es la única competencia en México y en Estados Unidos reglamentada y ejecutivamente para los jinetes, en donde se les motiva y se les premia con un auto en el último modelo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el jinete que gane la edilla de oro, que será muestra del prestigio, que dará a cada uno de estos jinetes. Y déjame decirte que en el circuito Santa Mónica los jinetes deben de demostrar su habilidad y su estresa con las piernas, con la cintura, mantener el equilibrio con una mano dentro del prestigio y otra mano afuera, para que pueda lograr en todo momento el equilibrio y el dominio del coro. Hoy tiene algo muy interesante. Son 10 jinetes los jinetes. De 100 jinetes que participaron, 90 se quedaron en el camino y solamente 10 llegan a la gran final para enfrentar a 20. Es decir, estos 10 jinetes operan en dos rondas cada una. Y después de esas dos rondas, de haber visto 20 montas, dos jinetes cada una, vamos a sumar puntuaciones. Y las tres puntuaciones más altas son las que pasan en una tercera ronda. Es decir, el jinete que gane ese prestigioso premio, que es de tres mejores minutos de este circuito, habrá montado en una en la eliminatoria, dos en la final y tres montas en la final. Es decir, lo vamos a catalogar a través de seis montas. Así es que los jueces les tendrán todos los elementos para poder determinar cuál es el mejor jinete que sabe utilizar sus atributos y sus habilidades. ¿Quiénes serán los jueces, licenciado? Bueno, como siempre está el presidente del Estado, Luis Álvaro López. Estarán jinetes reconocidos, como es Arte de Frente, jinetes también de Guerrero, del Estado de Oaxaca, de la compañía del doctor Edéncio. Y son hasta ahorita las personas que están ya confirmadas como parte del jurado y son a los que se van a enfrentar estos jinetes. Déjame decir que el equipo de Santa Mónica es una competencia muy teérea. Este es el primer antecedente de los jueces de San Luis Álvaro López para jinetes. Y bueno, pues les deseamos la mejor de los jueces. Oaxaca llega con dos jinetes muy buenos, que es... Con sentido. Y el niño de San Miguel Azatla. Muy bueno. El niño de San Miguel también otro jinete. Guerreros de Oaxaca obtienen la situación más alta en la semisinal. Bueno, eso lo hace en la semisinal natural ser una de las palomillas preferidas. Llega con dos boletos, pero eso no se explica. El historio se está escribiendo. Vamos a ver cuál de los jinetes puede salir mejor librado, porque hay muchas cosas. Es decir, primero tendrán que pasar bien una primera ronda, luego ir a una segunda ronda, y eso no es todo. En la tercera ronda es donde se tendrá que definir cuál es el jinete ganador. Licenciado, ni la música ni se diga. Estará por ahí una de las bandas que últimamente han tomado mucho vuelo y han agarrado mucho lugar en el ambiente del jaripeo mexicano. Estamos hablando los creadores del son de la rabia, la banda 466, que estará interesante esta gran final. La música ni se diga como se lo vuelvo a repetir. Venta de boletos en carros de sonido. Boletos también con los grandes amigos de Rodeo Crucelis Pizza en todas sus sucursales. Coménteme, por favor, la gente que va a viajar de la República Mexicana a diferentes lugares. ¿Tendremos boletos en Taquía? ¿Tendremos boletos en Puerta? Sí, Eric, déjame comentarte que la pre-venta está avanzando muy bien. Solamente nos quedan un promedio de los 500 boletos ya de pre-venta. Las personas que quieran comprarlo pueden hacer en www.boletia.com o pueden entrar a la página de Rando Santa Mónica Jardín Profesional para poder mandarnos un WhatsApp para obtener sus lugares. Lo dividimos en tres sesiones. La entrada general, los cursos en pre-venta son 200 pesos entrada general. 400 pesos entrada preferente y 800 pesos lo que es la entrada VIP. Entonces, de VIP, por ejemplo, quedan ya muy pocos lugares. Son los que más se están vendiendo. Y de entrada se van todavía quedando algunos. Le pedimos a la gente que se estresure, que se dé cita para comprar ya sus boletos. Aquí se los pueden comprar en línea para que no tengan que moverse. Y únicamente dan su comprobante, anotan su número. Y ahí el personal del equipo de 5 estrellas estará muy pendiente de recibirlos y darles la mejor atención como nuestro público y nuestros seguidores a lo merecen. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. Ahí estaremos con toda la gran familia de Jaripeo también en este gran circuito Santa Mónica en su segunda edición. En cuanto a los toros, ¿cómo se está preparando Rancho Santa Mónica con sus ejemplares? ¿Hay algunos toros estrellas en especial o se lleva un nivel, se puede decir, todos anivelados, todos con la misma presencia, todos con el mismo reparo, todos con la misma fuerza? ¿O hay algo muy en especial, hay un toro con sentido que usted diga? Y si le tocara a estos jinetes estaría espectacular. Sí, Erick, esto es bien importante que lo comentas. Para la primera ronda de los 10 jinetes, vienen todos con más claridad. Y en la segunda ronda de los otros jinetes, la segunda monta que hemos dejado, nosotros consideramos más peligrosos. Licenciado, si me alcanza a escuchar, bájale un poquito a su monitor de la pantalla que nos está viendo por internet, por favor, licenciado, para que podamos seguir concretando esta entrevista. ¿Sí me escucha? Bueno. Se me fue el chichero, muchachos. Regresamos, señoras y señores. Cortamos la transmisión, hay algunos detalles con mis amigos allá de los enlaces telefónicos. Bueno, por ahí andaba viciando y todo esto. Vamos a reubicar la llamada en un momento, la gente de producción trabajando. No se me duerma, Esmeralda, ¿qué pasó? No se me duerma. Señoras y señores, qué bonito. Bueno, muy interesante, retomando el tema, tomando en cuenta la palabra del licenciado Juan Linares. En esta noche hay buenos comentarios de parte del mismo ganadero que nos indica que habrán reglas a seguir. Y este evento será en Tenancingo, Estado de México, domingo 19 de febrero. Plaza de Toros, Alberto Valdera, 7 de la noche. Un automóvil último modelo será el premio. Banda 466, paso a paso. Además, por allá usted puede encontrar los boletos con mis grandes amigos de Rodeo Crucelis Pizza en todas las sucursales. Ixtapan de la Sal, Villa Guerrero, Tenango del Valle y Metepegue. Así que mis amigos, los invitamos. Usted se preguntará, ¿y quiénes son los jinetes que llegaron a la final? Ahí le va la lista a la gente seguidora de Jaripeo Extremo. Está por allá Orgullito de la Loma, de los guerreros implacables. Él ganó en la segunda eliminatoria. El muchacho alegre de Morelia, del equipo Vaquero Bronco, también ganando en la segunda eliminatoria. La gringa de Ticumán, Estrellas del Jaripeo, el pertenece a esta palomía, quien ganó en la tercera eliminatoria. El gallito de oro de Puebla, con la palomía Nome Cerrajar, de Pepe González. En la primera eliminatoria también ganará este jinete. Charras de Colima, también con las Aves de Hierro, también ganará en la primera eliminatoria. Calmao de Colima también está, del equipo Aves de Hierro. Chispis de Guanajuato, del equipo Vaquero Bronco. Neño de San Miguel, con Guerreros de Oaxaca. Con sentido de Rancho Viejo, con Guerreros de Oaxaca, que van a enfrentar con mucho orgullo a este circuito, 100% oaxaqueños. Y estaremos cerrando con Juanco Pelayo. Allí como que hay cositas ahí que comentar, porque este jinete ha sido herido por un toro últimamente, en los últimos accidentes en los jaripeos. Y en esta noche hay análisis, hay análisis sobre este tema. Supremacía jalisciense, la palomía de Juanco Pelayo. Regresamos, nos vamos a corte. Estamos de regreso en un ratito para seguir comentando del circuito Santa Mónica. ¿Hay reglamentos que seguir? Sí, señor, regresamos. Está confirmado un lugar lleno de sabor y tradición. Rodeo Crucelis Pizza, una siempre cerca de usted. Estamos en el Estado de México, Estado de Morelos y Ciudad de México. Rodeo Crucelis Pizza, atrévase a probarla. Próximamente en tu ciudad, contamos con franquicias disponibles. Llámenos, 55 38 79 28 61. Síguenos en Facebook, YouTube y en www.rodeocrucelispizza.com.mx. Una empresa 100% mexicana. No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca. Los Pegasos de Oaxaca. Del rayito de San Antonio. La palomilla más joven. Con grandes éxitos que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, despuntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos. Rayito de San Antonio. Teléfono 951 194 26 23. Síguenos en Facebook. La palomilla. Pegasos de Oaxaca. Pegasos de Oaxaca. Estás disfrutando Caripeo Extremo. ¡Suscríbete al canal!